Hola, Orlando, ¿cómo estás? Orlando Castelán, de Servicio Informativo en Deportes. Juan, ¿cuál es tu análisis que haces del partido del día de hoy? Un momento, por favor, Orlando, muchachos. Ok. Gracias. Perdón, Orlando, ahí apreté algo que uno cuando te rebasa la tecnología a veces pasa. No te preocupes, Juan. Buenas tardes, noches, Juan. Hola. Te preguntaba, ¿cuáles son tus sensaciones del partido de hoy? ¿Cuál es tu análisis a este empate que sacaste hoy en esta cancha tan complicada de aquí de Santos Laguna? Mira, el análisis son, como siempre, sentimientos encontrados. Como empezó el juego al minuto 5-7, que salimos dormidos, ellos salieron como lo habíamos anticipado, a intentar llevarnos por delante. Este, este, al final hubiera firmado el empate. Ya después del trámite en donde Gudiño realmente tuvo la del penal, pero después no fue factor. La verdad, llegaron muy poco, con peligro menos. Este, ya con el 1-0 arriba. Teníamos mejores sensaciones, pero bueno, hoy viene el otro penal. Pero en general, por la coyuntura, por el momento, este, creo que fue bueno y justo al final. Gracias, Fernando. David Espinosa. Gracias. Buenas noches a todos. Juan, gusto saludarte. David Espinosa de Fox Sports. Quisiera preguntarte en particular por lo que fue la jugada del segundo penal, con esta falta de Rodrigo Huescas. Gracias. ¿Cómo, cómo tomarlo y cómo también, de cierta forma, apoyarlo? Porque sabemos que a los 17 años, pues, este tipo de situaciones te pueden pegar, pero a la vez también te pueden forjar carácter y es parte, obviamente, de la experiencia que un jugador va adquiriendo, este tipo de situaciones y cómo las vas afrontando. ¿Qué podrías hablar con él o qué pudiste hablar con él? Y pues, ¿cómo arroparlo de cierta forma? Mira, yo en primer lugar, felicitarlo porque no solo a él, sino al resto de jóvenes se mostraron con personalidad, con solvencia. A mí me tocó debutar a los 16 años y la verdad es una losa pesada, pero a partir del acierto de error uno se va formando como jugador, va ganando oficio, va entendiendo mejor los momentos del juego. Y bueno, no solo en el fútbol mexicano, en mi país también siempre dicen, ¿y por qué no meten a los jóvenes? ¿Por qué no le dan la oportunidad a técnicos nuevos? ¿Por qué? Y bueno, alguien, entre comillas, debe correr algún riesgo. Hoy, creo que no lo corrimos, terminó siendo, pudo haber sido A, B, C, hoy le tocó la mala suerte a él, pero como les dije después del partido, la verdad, se me pone la piel de gallina de verlos en un ambiente tan complicado como es jugar aquí de visita y con la personalidad y la solvencia de manejar los momentos y los tiempos del juego. Gracias, David. Marcelino Fernández del Castillo, por favor, de ESPN. Gracias, Juan. Buenas noches, Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. ¿Cuál es el panorama que tienes para la siguiente semana compartido en viernes? ¿A quiénes recuperas? ¿Cómo va a ser la semana de trabajo después de todas las ausencias que has tenido en este arranque de torneo? Hola, Marcelino. Nada, ya hoy, a Dios gracias, están en México Yoshi y Cabeza. Seguro van a tener semanas hasta el viernes de trabajo. Veremos, esperemos que no hayan perdido mucho, a ver si están unos minutos el viernes. Seguro el miércoles estarán en Monterrey. Y como lo hemos manejado, vamos de partido a partido, hoy creo que hemos ganado más jugadores. La competencia interna es la que me ilusiona, porque hoy teníamos pies bajas, se dice fácil, pero cuesta. Y más en una situación de calor extremo como el jugar aquí a esta hora, necesitamos refrescar el equipo y tuvimos que recurrir al grueso de la banca. Pero esperemos llegar con bien a México y a mañana empezar la recuperación y a pensar en el taxi. Gracias, Marcelino. Edgar Luna. Juan, buenas. Buenas tardes, Juan. Edgar Luna de la Universal. Juan, ¿cómo va a ser tu planificación del torneo con todo esto que te viene encima? Tantos juegos amistosos, bueno, tantos juegos de competencia, la CONCACAF, la CONCACHAMPIONS, este, seleccionados, por ahí los rumores que dicen que ponen a algunos jugadores tuyos en Europa. ¿Cómo te estás acoplando a esto que, pues, parece que es el peso de ser campeón, no? ¿Se te viene ahora otro tipo de responsabilidades o problemas? Hola, Edgar. Qué buen look. Gracias. Si no se cae. Mira, sí, es un momento distinto porque en un club como este, con seleccionados, a veces uno quisiera que los descansos o la pérdida de forma que es necesario, porque somos seres humanos y lo que queremos hoy era evitar riesgo de lesiones. En el caso de los que vienen jugando Copa América y los que están jugando Olimpiadas y Copa de Oro, en algún momento tenemos que dar el descanso y nos toca darlas aquí en el club. Entonces, nos vamos a ir un poco acoplando a los momentos de los jugadores. Hay un desgaste físico, pero sobre todo el emocional es el que más pega. Después vienen las lesiones por estrés, por desgaste. Entonces, lo vamos a ir recuperando poco a poco y yo creo que en los momentos importantes del torneo vamos a tener al grueso del plantel. A un lado de los muchachos que hoy van sumando minutos y que no desentonan. Entonces, es la parte que me ilusiona de seguir dándole minutos a la gente que está llegando. a Lucas, lastimosamente el cuise. El desigualdad, si no hubiera jugado bastante más, los jovencitos están levantando la mano y hay que respetar y ser congruente con esa idea de que el que entrena bien la semana va a tener su chance. Última pregunta, por favor. Hola, Juan. Mauricio Sida. Hola, Mauricio. Hola, Juan. Mauricio Sida para Perú y de afuera. Por la circunstancia, por el rival con quien vienen de jugar la final y todo lo que mencionas, es en este partido hoy por hoy donde verdaderamente se ve tu trabajo y el trabajo del cuerpo técnico en tener a todos los jugadores, digamos, en el mismo nivel, con las bajas y todo esto. Gracias. Sí, sí, Mauricio. La verdad, eso es lo que agradecíamos a los muchachos porque sin su esfuerzo no se puede plasmar nada. Y ver hoy a Jaiber después de seis meses, a Gudiño, cómo entró el Guti, cómo entró José, jóvenes, 22, 23, 24 años, ver a Rodrigo con la empresa con que entró, la verdad te ilusiona. Pero bueno, hoy ya los compañeros seguro lo van a ver como diciendo, este también me puede quitar el puesto. Más allá de lo que uno logre, porque siempre uno visualiza títulos, lograr objetivos, pero ver crecer a estos jóvenes y decirme, Juan, acá estoy, ojo, estos seis meses que pasó, valió la pena el tiempo que nos dieron, la exigencia que nos dieron, las pautas que nos dieron. Creo que es inversión y oro molido para el club primero y sobre todo para sus carreras individuales. Gracias a todos, que tengan buena noche. En un momento más les compartimos el link de la conferencia. Gracias. Gracias. Gracias, buena noche. Gracias, Carlos. Gracias. 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 Buenas noches a todos. Comenzamos con la conferencia de nuestro director técnico, Guillermo Almada. Vamos a comenzar contigo, Orlando Castelán. Gracias, Ando. Buenas noches, Profe Guillermo Orlando Castelán, Servicio Informativo Deportes. Profe, ¿cuál es su lectura, su balance que hace el partido de hoy en este empate? ¿Cómo se queda el día de hoy? Buenas noches, primero que nada. Con un poco de frustración, esa es la palabra. Bueno, fuimos, buscamos durante todo el partido. A veces nos hizo difícil encontrar las aperturas porque Cruz Azul tiene muy buenos jugadores, sobre todo experientes. El partido fue tal cual que pensábamos que iba a ser. Cruz Azul acumuló mucha gente de la mitad para atrás. No es fácil sortearla. Erramos alguna situación clara y, bueno, cometimos un error que se lo dijimos a los futbolistas previo al partido, en el entretiempo, que se iban a jugar alguna pelota quieta, alguna falta, alguna pelota peinada, para aprovechar cualquier error nuestro o distracción. Y, bueno, después Cruz Azul cortó muchísimo, lenteció mucho el juego y algunas imprecisiones que nosotros tuvimos. Uno quiere ganar, pero a veces se hace difícil con todas estas situaciones complicadas que nos tocó vivir. Adelante, Irving Reina, por favor. Profe, buenas noches, Irving Reina, para Canal 10 Deportes. Se tiene un empate que, como se lo dice, se queda con un sabor amargo, pero ¿qué diferencias podemos ver de este Santos con el de la jornada uno, que le gana 3 a 0 al Necaxa, y de igual manera al Santos, que tuvo un excelente torneo pasado? ¿Qué diferencias vemos con estos partidos, de los torneos pasados, del partido pasado, al partido que tuvimos ahora, que faltó terminar la jugada de gol? Lo que pasa es que hoy hubo un equipo solo que intentó jugar. Esa es la realidad. Un equipo intentó proponer y el otro tratar de estaculizar, ensuciar el partido, tratar de aprovechar algún error. No estoy haciendo una crítica, simplemente estoy describiendo lo que pasó. Con un árbitro permisivo, que a mí me cuesta a veces entender un poco lo que se pregona, porque se pregona sacarlos al canzapelota, poner las pelotas en el costado, dar la agilidad del juego, que nosotros los entrenadores colaboremos. Y después el principal actor, que es el árbitro, a cinco minutos, cuando cortaron, enlentecieron el juego, tiraron dos pelotas para adentro, hubieron cinco cambios de cada lado, hubieron pausas para tomar agua. Y esto no quiere decir que nosotros hubiéramos ganado el partido, capaz que lo perdíamos. Pero me iba más satisfecho si lo perdíamos y jugáramos todo el tiempo que se perdió, que en esta situación, porque no colaboramos en mejorar el fútbol. Y el principal artista que tiene que mejorar o colaborar, para mí son los árbitros. Si hay alguien que le propone no jugar, tienen que castigarlo en la medida que, si nosotros lo hacemos, castíguenlo. Si nos tienen que expulsar tres futbolistas, expúlsenlo. Bien expulsado. A mí no me gusta que mis jugadores lentescan, que hagan tiempo, que se tiren. Pero realmente, si no combatimos esas cosas y se pregona, pero después no se lleva a la realidad, que repito, esto no nos va a dar ningún triunfo. En este caso, capaz que la perdíamos al partido. Pero me cuesta entender cosas que hablamos entre todos y que tratamos de mejorar, pero que no se llevan a cabo. Adelante, Daniel Velasco. Hola, profe. ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches. Dos preguntas, si me lo permites, profe. La primera es, me genera cierta controversia tus declaraciones, profe, porque es un tema que recurrentemente platicamos, ¿no? El arbitraje, ¿no han tenido juntas, no han tenido pláticas con Arturo Bricio o con los desplegados del arbitraje? ¿Y qué les dicen? Porque evidentemente todo lo que dices me parece real, ¿no? Sí la hemos tenido y las cosas que hablamos quedan entre nosotros. Entonces, toda la idea es colaborar entre todos para mejorar la dinámica de juego y que se juegue más tiempo. Y yo estoy completamente de acuerdo con Bricio, con la federación, con la liga, porque esto es un juego y hay que darlo en un espectáculo. Y el que no quiera hay que combatirlo. Pero bueno, vuelvo a insistir. Y repito, esto no quiere decir que nosotros hubiéramos ganado el partido, capaz que lo perdíamos. Porque Cruz Azul tiene muy buenos futbolistas. Y tampoco castigo a Cruz Azul, cada uno hace lo que quiere. El que tiene que tomar o reponer todo el tiempo que se pierde y tomar las determinaciones en el aspecto de conducta de los futbolistas míos o del rival, es el árbitro. Y fue una de las cosas que intentamos, que se intentó pregonar. Si hay que impulsar a un futbolista porque hace tiempo y no quiere jugar, ¿qué lo iban a hacer? Entonces, simplemente me cuesta a veces entender lo que se pregona con lo que se lleva a cabo después. De acuerdo, gracias, profe. Y la segunda es, en una sola, ¿qué pasa con Brian? Llamó la atención que no estuviera ni en el banco. Y si nos puedes aclarar un poco qué sucede también con Alesio da Cruz. No, Alesio no es una pregunta más. Y además para los directivos, porque no sé, nunca se se mueva a entrenar con nosotros. Sé que están a su vida, porque me dijeron, pero ahí hay una problemática que no sé exactamente cuándo se solucionará. Y en el caso del huevo, sentí una molestia jueves o viernes y no quisimos tomar ningún riesgo con él, porque estas cosas van a suceder. Después de un año y medio parado, le van a aparecer molestias. Y bueno, lo que hicimos, arriesgar, imponerlo quizás y, bueno, se complique más la anulación muscular y que le lleve más tiempo. Entonces, optamos, como todavía tenía alguna molestia ayer, por dejarlo descansar porque se nos viene una seguilla de partido. Gracias, profe. Nada. Continuamos con Marcelino Fernández, por favor. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. ¿Cómo crees que impactó la falla del penal tan temprano en el partido para que quizá tu equipo perdiera un poco de confianza a la hora de ir al frente y no pudiera desarrollar el juego que quizá tenía planeado y que quizá en los primeros minutos pudo desarrollar? Y bueno, el gol siempre es el cambio táctico más grande que hay en un partido. Seguramente hubiera habiliado a Cruz Azul hacer otro tipo de juego o abrirse más o salir a buscar también, igual que nosotros. y bueno, lamentablemente lo amarramos. Pero Gorri ha dado muestras de personalidad, ha hecho muchos goles de penal y de otro tipo de jugadas y bueno, a veces tienen esta fatalidad, lo erran los que lo patean. Pero seguramente hubiera sido un aliciente y bueno, hubiera llegado un poco el rival a hacer otro tipo de juego distinto al que hizo prácticamente todo el partido. Cerramos contigo, Mauricio Cidia. Si no, por ahí Mauricio, cerramos contigo, Hugo. ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo T.H. de Trascancha TV. Buenas noches, profe, primero que nada. Buenas noches. Pues felicidades por el empate. Y considera eso que preguntaba el colega, un poquito acompañado, ¿qué hubiese sido o qué hubiese pasado? Ya sabemos que el Rubio no existe, pero si Santos hubiera logrado anotar ese penal en el primer tiempo, ¿cambiaría un poco el esquema táctico o hubiera sido como empezó? No, nosotros no cambiamos, no jugamos de acuerdo con los resultados. Nosotros tenemos un estilo de juego que obviamente debemos saber aprovechar nuestras aperturas, la intensidad, el ritmo, en seguir buscando para mí, como siempre les preguno a los futbolistas, la mejor defensa que podemos tener de un gol, es ir a buscar otro. Y si estamos haciendo algo bien, no tenemos por qué cambiarlo. Así que siento el fútbol de esa manera, y seguramente hubiéramos seguido buscando, a pesar de que lo amarramos, pero si lo hubiéramos convertido, hubiéramos seguido de la manera que sentimos el fútbol, y que hicimos la semana anterior con Necaxa, hicimos un gol también y seguimos proponiendo, seguimos yendo a buscar. Y bueno, esa es un poco nuestra filosofía y nuestra idea. Muy bien, muchas gracias, Fosar. Les estaremos enviando el video de Nalte Calidad. Buenas noches a todos. Gracias.